Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo vamos a ver una característica poco utilizada de Voicemeter Banana. Se trata de la opción de karaoke. Esa os va a permitir meter una música en la mesa de mezclas Voicemeter Banana y activar un modo de karaoke para que la voz se quite y tú puedas poner tu voz por encima. ¿Cómo funciona esto? Bien, funciona porque básicamente cuando nosotros grabamos una canción, una música, las pistas de instrumentos van en estéreo siempre, pero la voz va en mono, con lo cual lo que se hace es un algoritmo por el cual todo lo que está en las dos pistas idéntico en el mismo potencia, o sea, todo lo que se ha metido y luego se ha metido en mono y se ha puesto en las dos pistas, pues lo podemos borrar. De modo que si hacemos eso, lo que borramos mayoritariamente es mi voz. De ese modo, yo tengo toda la pista de audio donde está la música grabada en los dos canales y mi voz en mono está grabada copiada de un canal a otro. Todo lo que coincida, como os digo, pues se coge y se quita. Eso en Voicemeter Banana, vamos a ver cómo se hace. Si tenemos aquí Voicemeter Banana, la obligación es meter el audio por Voicemeter AUX, ¿vale? Por este auxiliar, porque este tiene aquí el botón K, que básicamente si lo activamos con botón izquierdo del ratón, pues aparece KM. KM es precisamente esta técnica de hacer karaoke quitándolo todo lo que está en mono. Tiene un par de filtros más, el K1, K2 y el K este, que es por una frecuencia. El K1 y K2 usan distintas técnicas para tratar de quitar la voz y el K este, que tiene aquí el logotipo, es un filtro normal que quita el rango de frecuencias de la voz en general. Entonces, en principio, mi recomendación es que intentéis siempre por el KM y si no os funciona, pues probéis otros filtros a ver cuál os quita más la voz. Mínimo es que la baje bastante de volumen para que tu voz pueda sobreponerse a la de la canción original, ¿vale? Además, si no la quitamos del todo, pues esa os ayuda a veces para no perder el tempo, la afinación, etcétera, ¿vale? Porque se la copiáis la afinación a quien está cantando. Entonces, bueno, eso lo primero. Como he dicho, hay que meter la voz del Voicemeter AUX, hay que meterlo por aquí, pues entonces lo que vamos a hacer es irnos ahora a buscar a ver dónde encontramos canciones que no sean que sean libres de copyright, con voz, etcétera. Entonces, lo mejor es irse a vuestro canal de YouTube, ¿vale? Y, pues bueno, si estáis en YouTube, ¿vale? Aquí, en YouTube, en el icono de aquí de arriba del canal, le dais a YouTube Studio y en YouTube Studio vais a tener aquí a la derecha, si hacéis scroll, ¿vale? Encontráis biblioteca de audio. En biblioteca de audio tenéis música gratuita, que si simplemente veis, dice, puede usar esta canción en cualquiera de sus vídeos. Hay otras en las que te pone, pero tienes que poner no sé qué texto en los comentarios, pues lo pones y punto, o efectos de sonido. Para que esto funcione, lógicamente, yo lo que tengo que hacer es poner la salida de Chrome, la salida del browser a Voicemeter AUX. Entonces, eso lo hago dando clic en el altavoz de Windows, abrir configuración de sonido, me voy aquí, hacia abajo, donde pone opciones avanzadas de sonido, y si no aparece Chrome, ¿vale? Si no aparece, es porque tenéis que reproducir algo. Simplemente le dais a reproducir algo y ya os aparecerá, ¿vale? Como os aparece, le seleccionáis y le elegís Void Meter AUX Input. Esta de aquí. Entonces, ahora, toda la salida de YouTube, de YouTube, vamos, de la configuración del Chrome, va a ir a este canal, que es Voicemeter AUX. Entonces, si lo queremos ver, pues ponemos una... Aquí tenéis mogollón de efectos, mira, por ejemplo, podéis poner aquí un Baby Crying, por ejemplo. Baby Crying. ¿Veis cómo entra aquí la voz? Calla, 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 ya está, ya está. Ya no pasa nada. Bueno, pues eso, que le hemos metido la voz, o sea, lo de YouTube, por este Voicemeter AUX, ¿vale? Entonces, ahora, simplemente buscamos una canción que, lógicamente, pues es que me tengo que saber, porque lo que voy a hacer es cantarla yo, claro. Y aunque es hoy 24 de mayo de 2020, pues bueno, como esto de YouTube lo puedes ver en cualquier momento, pues lo que voy a poner es un villancico en inglés. We wish you a Merry Christmas. Entonces, vamos a ponerlo, para que lo escuchéis, vamos a poner esto un poco más cómodo para cambiar de uno, de un programa a otro. Por ejemplo, aquí. Bueno, tengo la salida, o sea, la salida la tengo puesta al Asio Driver de mi tarjeta, ¿vale? Vosotros pondréis a vuestro casco y la entrada aquí, vuestro micrófono. Y luego, por Voicemeter AUX, hemos metido lo del audio. Vamos a poner la canción para escucharla. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Vale. Entonces ahora vamos a activar el filtro de karaoke, aquí, ¿veis? En la K. Ahora pone KM. Ya sabéis que con el botón izquierdo lo activo, con el derecho lo desactivo, con lo cual voy a poder intentar meter frases mías dentro de la canción y puedo ir cambiando, ¿vale? Pero vamos, lo vamos a escuchar primero toda la canción quitándole la voz. Desde el principio. ¿Veis que se oye muy, muy lejos en el caso de que lo escuchéis la voz? Vamos a ver otros filtros, el K1. Este casi no la quita. Este casi no la quita. Como veis, la mejor es KM, ¿vale? Está funcionando muy bien KM. Entonces vamos a hacerlo de modo que las primeras tres frases las cante yo y luego las cante ella. A ver cómo queda, ¿vale? Así lo metemos. KM. Como veis, es perfectamente posible. Ahora vamos a hacerlo intercalando las frases. O sea, voy a dejar que ella frase la primera, luego yo, luego ella y a la Happy New Year lo cantamos los dos a la vez. Vamos a ver qué tal queda. Esto es en directo. A ver qué tal sale. We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Bueno, no sé qué tal pensáis que ha quedado, ¿no? Pues, como veis, lo que iba haciendo era poner, quitar, poner, quitar el filtro de voz. Tenía más bajado esto para que, lógicamente, no me metiera por encima de la música. Pero bueno, creo que el resultado no ha quedado nada mal. Como veis, es muy sencillito. Vamos a verlo. Fijaros todo el rato en qué es lo que voy haciendo aquí con el K, que lo quito, lo pongo, lo quito, lo pongo. Lo quito pulsando el botón izquierdo, o sea, lo pongo pulsando el botón izquierdo y lo quito el botón derecho. Vamos a ponerlo desde el principio y voy a volver a cantar. Voy a bajar esto para no comerme la voz a ella. Y vamos allá. Fijaros en la K. Lo repetimos. Fijaros en la K. Como veis, esta opción del karaoke de Voicemeter funciona bastante bien para quitar vuestra voz de canciones. De todas maneras, algún día haremos un vídeo de cómo hacerlo manualmente en Audacity y también tenéis que podéis buscar en YouTube el nombre de la canción buscando con karaoke. Detrás de la palabra karaoke y generalmente las encontráis sin la voz. Pero bueno, de este modo lo hemos aprendido a hacer. Hemos aprendido cómo se quita, cuál es el concepto para quitar la voz de un audio y de una música, de una canción, por la técnica del mono. Y bueno, pues qué más deciros. Que simplemente vamos a seguir subiendo vídeos. Por aquí os dejaré el vídeo del Voicemeter Banana tutorial inicial para que aprendáis a usarlo de cero. Y luego ya podéis pasar a este tipo de cosas un poco más sofisticadas. Y recordaros, aquí abajo tenéis un logotipo con la bandera de Gansett y un micrófono. Ahí le dais, dais a suscribiros o en el botón abajo que pone suscribir, pues os suscribís al canal. Y le dais a la campanita que de ese modo recibiréis un mensaje cada vez que yo saco un vídeo nuevo. Porque si estáis suscritos a tropocientos mil canales, pues lógicamente no os vais a enterar. Y otra cosa importante es, si podéis, le dais al like si os ha gustado. Porque eso anima y porque algún día quizá monetiza el canal. Y bueno, pues esto ayuda a recibir más pastizanga que todo esto gratis, ¿sabéis? Venga, ¡adiós!